Chupa la caña, nena Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Y nada más Al cruzar un manso río Entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantares Que salen de tu voz Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Cuando en La Habana me oyeron Lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban Hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron Esta nena no es de aquí Y yo que nunca me escondo Les dije de buena gana Soy comara portuando De callo hueso lavada Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Pinté a matanzas confusa La cueva de bella mar Pero me faltó pintar El nido de la lechuza Yo pinté por donde cruza Un bello ferrocarril Un bello ferrocarril El nido de la lepuera Todos se van cantaba Que llamas Están 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 ¡Suscríbete al canal!